Ya son más de las doce y sigo jugando tu recuerdo Entremos, tomo más mi acuerdo de los dos De tu piel, tus besos y tu voz Aunque tú seas el malo, yo recuerdo lo bueno Hoy quiero vivir mis veintidós y yo te prometo No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar de mí, de mí, de mí No me vuelvas a buscar que ya no estaré aquí No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Y te juro que ya bailaré borrando tu recuerdo Viré, lágrimas de mis ojos secaré Y yo por ningún nombre lloraré, no lloraré Bailaré borrando tu recuerdo Viré, lágrimas de mis ojos secaré Y yo por ningún nombre lloraré Yo ya no quiero verte sin ti, soy más fuerte Tú a mí me conoces, no creo en la suerte Yo escribo al destino, sin ti en mi camino No vuelvo a perderme Oh, y no dejas nada de mi huella en la almohada De vuelta a las noches por cara prestada Verás que no es cierto que yo era feliz cuando tú me besabas No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar de mí, de mí, de mí No me vuelvas a buscar que ya no estaré aquí No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Y te juro que ya bailaré borrando tu recuerdo Viré, lágrimas de mis ojos secaré Y yo por ningún nombre lloraré, no lloraré Bailaré borrando tu recuerdo Viré, lágrimas de mis ojos secaré Y yo por ningún nombre lloraré De ti, de ti, de ti No te vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, tres Once, doce, tres, tres, dos, tres, 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 dos, tres, 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 dos, tres, tres, veintit, uno, y dos ¡Gracias!